Un grupo de personas creó la Asociación Chilena del Rifle, buscando promover la tenencia personal de armas entre civiles. Intentan ser un símil de la poderosa y polémica organización estadounidense. Reúnen a miles de personas, hacen lobby pro tenencia de armas, una apología a la autodefensa y sobre todo, una enorme exposición donde muestran lo más nuevo en armamento, buscando conquistar al consumidor estadounidense. Estas imágenes corresponden a algunas de las reuniones anuales de la NRA, Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Lo que hace es, a través del lobby político, influencia, actividad, activismo, es mantener este derecho de los ciudadanos a tener y portar armamento. Esa es su misión central. Tiene aproximadamente 5 millones de miembros en Estados Unidos. Han tenido gente muy influyente, uno de los presidentes fue el actor Charlton Heston, ya fallecido. Actor que en una ocasión, en una muestra de fuerza en el año 2000, así le hablaba a Al Gore, candidato presidencial en ese entonces, quien impulsaba la idea de restringir el uso de armas en ese país. ¡Adiós mis manos frutas y frutas! Organización que además ha sido fuertemente criticada tras el sinnúmero de violentos incidentes con tiradores. Pese a ello, y al parecer, al menos por el nombre, la NRA inspira a un grupo de chilenos que busca formar la Asociación Chilena del Rifle. La asociación nace como una reacción al proyecto que busca modificar la actual ley de control de armas, con el objetivo de desarmar a la población, dificultándole aún más poder defenderse, dejando la merced de los delincuentes, los que obviamente no entregarán sus armas. Quisimos entrevistar a sus dirigentes, pero se excusaron dado que aún no eligen un vocero oficial. No obstante, según lo que explicaron a la tercera, su objetivo es claro, ir contra la nueva ley de tenencia de armas y asegurar el derecho de las personas a tener armamento para defenderse. Que hay muchas armas en las manos incorrectas, armas que están generando temor, pero también, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas. Debemos ir avanzando en cuerpos legales que nos den más y mejores herramientas para combatir este flagelo. Si quienes nos gobiernan quieren desarmar a la población, comiencen por predicar con el ejemplo, eliminando sus escoltas armadas, para que sientan lo mismo que siente el chileno común y corriente. El discurso ha permitido que un porcentaje de la ciudadanía argumente que frente a la incapacidad del Estado de defenderlo, las alternativas que ellos proponen es que la ciudadanía se arme y se autodefienda. Lamentablemente, la evidencia es bastante trágica. Habla de aumentos en la violencia, aumentos en los homicidios. La organización en formación añade que ya tienen más de mil asociados, esperando dentro de un mes llegar a los 15 mil, con formación que es valorada incluso por quienes serían sus contrapartes. Es no solamente necesario para toda democracia, sino que además nos permite identificar los actores para poder dialogar, debatir y también clarificar cuando tenemos grandes diferencias. Así, la naciente Asociación Chilena del Rifle promete al menos encender aún más el debate de la tenencia de armas en nuestro país.